Años de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al Pulso del Fútbol que hoy originamos para todo el país, en compañía de Rafael Villegas, creo que ya mañana está Hernán con nosotros, reponiéndose de su dolencia, esperamos que esté muy bien. ¿Cómo le ha ido Rafael, cómo está? ¿Qué tal Iván? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso, se llega el hombre mañana renovado. Félix Valverde Quiñones, nos dice Germán Arciniegas, y entramos a los correos, fue el único técnico que ganó el torno de la primera vez con el Pasto, en el 98, lo dirigió hasta que fue reemplazado por el Pizzi Restrepo, luego Javier Enrique regresó en el 2000, en su nuevo año fue despedido. ¿Dónde anda? ¿Tienen ustedes datos? Tengo entendido que está trabajando con la gente del Deportivo Jamundí, no es de Boca Junior, la gente del Deportivo Jamundí con Gustavo Moreno Arango en la ciudad de Cali. Hasta donde tengo entendido. Y ¿sabe una cosa? Nos llamó un amigo a confirmarnos que Juan Caicedo sí se graduó de abogado, ¿se acuerda que le conté acá el viernes? Se graduó de abogado y ejerce en la ciudad de Cali. Juanito Caicedo, exjugador de la América. Pregunta Andrés Álvarez, si Hernán Darío Gómez, el bolillo, jugó fútbol alguna vez en este equipo. Sí, jugó fútbol en el Independiente de Beijing. Era bastante talentoso, clásico, manejador de pelota, lento y perezoso. Sí, pecho frío. Pecho frío, sí, pero tenía un gran dominio de pelota. Exacto, tenía un gran dominio de jugar, era muy técnico y además en el gran reportaje que entregó Hernán, Hernán decía que él había sido muy cobarde, muy cobardón en el campo. Que a la pena le sacaban esa rula, ¿no? Sobre todo aquellos marcadores de punta de esa época, ¿no? Freddy Echandía. A diferencia del hermano que tenía fe para pegar. Exacto, y fíjese que terminó siendo volante de recuperación. Hernán dice que él pudiera haber llegado... Claro que él, el hermano, arrancó de puntero por la derecha. Era puntero derecho. Era puntero derecho, sí. El hermano arrancó como puntero derecho también. Entonces dice Hernán que si él hubiese sido un poquito más valiente en el campo, seguramente había tenido mayor dimensión, pero que él era muy cobardón en el campo. Duró muy poco, ¿eh? Como jugador de fútbol. Muy poquito. Muy poco, creo que no pasó de un año. No, creo que sí alcanzó un poco más de tiempo, pero bueno, se retiró rápido. Entre otras cosas confirmado, ¿no? Sí, sí, es el técnico. El técnico estaba hecho hace dos meses. Sí, ya estaba. Y claro, se la montaron. La forma en que se manejó el tema fue lamentable. Las versiones, la forma en que fueron minando el plantel, lamentable manejo. Bueno. Lamentable manejo. Elkin Benavides. España demostró con respeto al fútbol ser el mejor equipo de Europa y ya quisiera tener un Javi en la selección Colombia. Te lo mandó Elkin Benavides. Pregunta a Brian Atencio, que quiere que le hablemos de la leyenda del Barcelona, la Islao Cubala. ¿Me rectificarán si el jugador Raí y Sócrates eran hermanos? Sí. Ellos dos fueron hermanos, Raí y Sócrates. Entonces, Raí es directivo de Sao Paulo en ese momento. Sócrates ejerce su profesión de médico. Sócrates, brasileño, Sampaio de Sousa y Oliveira. Gran jugador. Muy bueno. Y Raí también. Raí fue campeón mundial de clubes con Sao Paulo y integró aquella banda del mestre de Tele Santana. La Islao Cubala hizo parte de la selección húngara, ¿no? Sí. Él huyó de Hungría cuando el famoso, en 1956, llegó al Barcelona y con Cubala se presentó algo parecido a lo de Di Estéfano. Lo quería Real Madrid, lo quería Barcelona, pero como ya el generalísimo había decidido en su momento que Di Estéfano se quedaba para el Real Madrid, a Cubala lo dejaron para el Barcelona. Ya. Gran jugador. Segunda vez jugaron juntos. Di Estéfano y Cubala. Di Estéfano y Cubala. La jugaron juntos en alguna, en algún partido especial. Voy a leer sobre eso, voy a buscar el dato, pero tengo entendido que algunas jugaron juntos. Cubala es de la generación de Puskas. Claro, de Puskas, Hidekuti, Sibor. Sí. Groxis. Es una gran selección. Y aquella selección de 1952 que pierde con Inglaterra, que era llamado el mejor equipo del mundo, la selección húngara, que sale segunda en el campeonato del mundo. Yo le conté a usted y a Hernán, lo que pasó en Berna. ¿Qué pasó? Llegué al estadio de Berna, cuando volteo a mirar y me encuentro el tablero. ¿Ya vio la foto? El famoso tablero que aparece en todas las películas. Ah, ya. Sí, sí. El reloj. El reloj. El reloj. Ahí. Ahí tengo varias fotos. Ya, el reloj. Berna. Mundial del año 54. Oiga, qué fascinación y qué cosa tan brava en Suiza por los relojes. Ah, claro. No hay una plaza, no hay una calle que no tenga un reloj. Dígame una cosa, una curiosidad. ¿Se consigue en Suiza un reloj japonés? Me pregunto, ¿no? Un Seiko, un Orient, no sé. No, no, todos los relojes. Pero qué obsesión por los relojes. Bueno, Enrique Guevara, ojalá los periodistas se unieran y ayuden a acabar con la farsa, el teatro, la maña de los futbolistas colombianos, de tirarse al piso, de camar tiempo, de aburrir, de burlarse, rincha. Parte de una premisa difícil, que los periodistas nos unamos. Eso es imposible. Imposible. Es más fácil que se una el polo con Uribe. Ya le metió política a usted este tema. Está usted como los que escriben en el blog de Caracol. Muchos piensan que el blog es para hablar de política. No, es para hablar de fútbol. Es el blog del pulso. Y ahí aparece cada sinvergüenza insultando. Ya. Enrique Guevara tiene usted toda la razón. Cada cobarde. Enrique Guevara tiene usted toda la razón. Una de las grandes lecciones que ha dejado esta Eurocopa es la honestidad con la que se enfrenta precisamente el deporte como tal. Usted no vio jugar en el campo. Pero eso no es de la Eurocopa. Eso es del fútbol europeo. Vea el campeonato inglés. Pero la Eurocopa es su máxima expresión. Sí, pero el campeonato inglés. Ve usted lo que fue la final de la Champions. Vea lo que fueron las semifinales. Eso se viene viendo. Ellos entienden el deporte y el negocio de otra manera, no como aquí. Exacto. Pero eso no es solamente la Eurocopa. No pierden tiempo. No hacen farsa. Está bien. El gol legal se lo invalidan, levanta la mano, intenta protestar y sigan jugando. Y sigan. Ah. Y le meten un gol en fuera de lugar, árbitro tal, y no pasó. A uno le luce que es muy fácil pitar en Europa. No, no. A uno le queda la sensación de que es muy fácil pitar en Europa. No por una razón, porque se juega muy buen ritmo. Y tiene que estar muy bien preparado. Ya. Y hay errores y errores garrafales. Hubo errores garrafales. Pero no rodean el árbitro. No, 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 no. Ahí en la final hubo por ahí una o dos cositas, pero... Sí. Bueno. Y se equivocan, como todos, ¿no? Sí, sí. A la Reneta Borda. Salidos de mis tías Mariela, Ana y Luisa. Quisiera saber qué contestaciones se escuchan para el Cúbota. A ver, yo le tengo noticias del Cúbota, que voy a leer con Mosquera de Iperea. ¿Qué dijo el negro? No le van a traer mucha gente a Pedro Sarmiento. No hay dinero. Se fue a Magnelli. Pedro Portocarrero se gana un dinero, digamos, 12 pepas. En el Cúbota, el Pereira le ofreció 30. Chao. No, se queda porque la mujer no quiere ir para Pereira y dice que es mejor 12 en la mano y no 30 volando. Ya. Y no le tiene confianza. No, ese proyecto del Pereira no genera confianza. Pero no le generó a Pepe Portocarrero, porque hay otros que le han dicho que sí. No, 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 no le genera a muchos porque hay una gente ahí detrás que no genera confianza. Ya. Y entonces Pepe Portocarrero se queda en el Cúbota. Se queda en el Cúbota, sí. ¿Quién más llega al Cúbota, nadie más? No, no, no hay contrataciones, no hay nada. Había por ahí unas dos posibilidades. En el Cúbota, ¿quién, quién, quién? Ah, no. No, no tengo nada. Lo que quedó confirmado hoy es lo de la champeta Velázquez con el once caldas también. Eso también se venía trabajando, se venía hablando, y finalmente la champeta se queda emanizada. Mario Patif pregunta, ¿cuántas veces se han enfrentado los hermanos en un campeonato colombiano? A raíz de lo que va a ser la inauguración del torneo y el partido entre Nacional con Gómez y Santa Fe con Gómez. No, eso lo habíamos hablado la otra vez. Realmente como técnicos en Colombia no han asistido, esa es la primera vez. Eso no la he visto. Exacto. Y no la he visto así en el fútbol mundial, también tendría que mirarla. De pronto en Argentina entre Eduardo Solari y el indio Jorge, de pronto. Ahora, como jugadores de campo, sí. Sí, sí, sí. Ah, no, eso sí se ha dado. Jairo Patiño, Milton Patiño. Sí, no, no. Pero como técnicos. El único caso que me parece sí a la visa que puede haberse dado es el de los Solari en Argentina. Puede ser el de los Solari. La verdad tampoco conozco más. Tampoco conozco más de técnicos que insistan, ¿no? Eso tendría que entrar a una reglamentación. Me parece que sí, es que dado el caso se van a enfrentar Santa Fe y Nacional. No. Y están definiendo algo. En el primer partido no hay ningún peligro y no hay morbo. Sí. ¿No es cierto? Sí. Están comenzando los dos. Pero pongamos que fuera el último partido. Ahora, uno tendría que partir de la premisa de que la gente, hay que partir de la premisa. No tendría. Hay que partir de la premisa de que la gente es honesta. Sí. De que cada cual defiende a su equipo. Pero. El pero lo pone usted. No, no. Porque después dicen que Iván Medina ya ha estado dando un comentario. El pero lo colocó, ¿por qué? El pero lo pone usted. Que conste que yo simplemente he dicho, uno tiene que partir de la premisa que son de gentes. Y usted que es amigo de los dos, usted el que pone el pero. No, yo no lo digo porque sea amigo de los dos. El pero lo coloco porque somos parte de esta sociedad. Y en esta sociedad hemos visto tantas cosas. Pero tantas cosas, Iván. Ya le volvió a meter política al tema. Tiene uno derecho, tiene uno derecho a mirar. Ya le volvió usted a meter política. Usted, por ejemplo, nunca pensó que allí le ofrecieran notarías y todo eso. Tenía la menor idea que allí existía. Bueno, bueno, sigamos, sigamos, hablemos de fútbol, Iván, mejor hablemos de fútbol. Gustavo Alfonso García. Y después le incumplieron con la notaría de lo peor de todo fue que le incumplieron, ¿ah? A ver. La faltonearon, eso fue lo peor de todo. Gustavo Alfonso García. En cuanto a la talla. Sí. Debemos de dejar de preocuparnos por el promedio de estatura de los nuestros, aunque siempre es importante tener hombres grandes en ciertas posiciones. Pero ellos los operos son grandes por naturaleza. No, no comparto. Yo sí pienso que un equipo debe tener un equilibrio de edad y que los equipos deben tener talla. Claro. Ahora, el hecho de que España haya juntado a Xavi, Iniesta, Silva, Sena, no quiere que todos los equipos tengan cuatro jugadores de ese. Ahora, si yo tengo cuatro jugadores y tengo un guerrero como Sena, lo entiendo perfectamente. Sí. Pero también es cierto que hay jugadores de corta talla, lo que pasa es que exageramos, pero hay jugadores de corta talla como Lionel Messi, por ejemplo. Como el gordo Maradona, por ejemplo. Como el chiquitico Romario, por ejemplo. ¿Cierto? Me decían, no, pero es que eso, de no tener la talla, lo compensan con un gran manejo de pelota. Mire, mire, Rafael, los jugadores no son buenos por ser altos o bajitos. Como los periodistas no son buenos por ser viejos o nuevos. Los jugadores son buenos porque saben jugar al fútbol. Sí. Y yo le doy casos de muchos altos que jugaban bien. Sócrates, jugaba muy bien a la pelota. Raí. No, era alto. Raí jugaba muy bien a la pelota. Era alto. Pero, como le digo, los periodistas no son buenos por ser nuevos o viejos. Lo que pasa... Y no por ser buenos, por saber del trabajo, por estudiar, por prepararse, ¿o no? Lo que pasa, Iván... O es que entonces le ponemos la chapa. Como usted es nuevo, es bueno. Y como usted es viejo, es malo. No, eso no es justo. Iván, lo que quiero indicar... Eso es lo que quieren algunos hacer, ¿no? Lo que quiero indicar, Iván, es que la talla en un equipo de fútbol resulta ser importante. Eso no quiere decir... Es importante. No quiere decir que todos tengan que medir uno con 90. Lo que pasa es que nosotros nos exageramos, quizás porque los colombianos somos así. Esa es nuestra talla. Pero nuestro equipo de fútbol, nuestro equipo de fútbol, es un equipo corto en talla. Nuestra selección Colombia. Y si no, revíselo, nombre por nombre. Hay algunos que se salen del molde. Pero Giovanni es un hombre corto de talla. Amaya es un hombre corto de talla. De manera que habría que mirarlo, ¿o no? Pues sí, pero si son los mejores. Ah, no, y es lo que la tierra da. A ver, a ver, el Ringo Amaya es bajito. Dígame, dos mejores que el Ringo Amaya que sean más altos. No, no, es que no le estoy descalificando al Ringo Amaya. No le descalifico al Ringo Amaya. Lo que indico es que en el fútbol, en los deportes colectivos, la talla es importante. Yo pienso que todo tiene que ir proporcionado y equilibrado. Yo no puedo tener un equipo de enanos y no puedo tener un equipo de jirafas. Yo digo talla pequeña. El otro término me parece ofensivo. Bueno, eso le parece a usted. A mí no me parece. A mí me parece que es correcto y que la gente lo entiende. Bueno. Vino hoy usted en un plan que... Ah, no, hombre. Usted fue el que comenzó a hablar de política y de una cantidad de cosas. Hombre, me quiere sacar del tema. Bueno, dale. Oiga, ¿sabe que mandé una carta a un señor, un email, señor Jorge Pantoja, que dice que escribe desde Pasto y que es hincha de la América y dice que el último partido, en la final del campeonato, no se debería jugar en Tunja? Porque plantea que el estadio no tiene las condiciones y tal. No sé. Inmediatamente pensé lo siguiente. Hubiese sido también muy injusto que el Deportivo Pasto no hubiese jugado su final en el Estadio de Pasto. A mí me parece que es absolutamente justo y que es correcto. Y creo que nadie le dijo a Pimentel que no podía jugar en Tunja como para que él hubiera salido con la folclórica declaración de que si no me van a jugar en Tunja, me retiro. Yo creo que el señor Pimentel está insoportable. Que el señor Pimentel se ha vuelto ridículamente insoportable con la amenazadera de que no juego, no saco el equipo. Y creo que los otros 17 equipos tiene que decirle el señor Pimentel, si estamos aburridos aquí, váyase, porque estás muy cansón, Eduardo. Demasiado cansón y demasiado amenazador y usted no es nadie y no le ha ganado a nadie. Ya, pero él ya había jugado por fuera de Tunja. Él jugó la Copa Libertadores por fuera de Tunja. Sí, por eso me... Los argumentos de aquel día... No, no, no. Lo que pasa es que la Copa Libertadores la jugó fuera de Tunja por una razón reglamentaria de la Confederación Suramericana. Que es muy diferente a decir ahora... No, no. La final la debe jugar en Tunja. Claro, si el equipo además está haciendo afición. A la cancha. Yo eso no lo discuto y no le discuto que es un tipo que trae. Lo que le digo que es insoportable es que cada vez que abre la boca es una amenaza. Claro. Y vuelvo a decirlo. El señor Oscar Julián Ruiz debe pitarlo en las dos finales. Aquí no hay derecho a que implemente el BT árbitros. Bueno, ahora, en Tunja están los patrocinadores. Está su lotería de acá. Está la beneficencia. Están los patrocinadores del equipo. Pues ese fue el motivo por el cual la gobernación se puso brava en el mes de enero y le quitó el apoyo porque él tuvo que sacar el equipo de allá y le gastamos la plata. En Tunja usted lo tiene que llevar a Bogotá por cuestión reglamentaria. Hágamos una pausa. Elixir. En los sesenta años de Caracol Radio el pulso del fútbol. Harina de trigo haz de oros que rinde y rinde que da gusto presenta el jugador más rendidor de la fecha. Harina de trigo haz de oro. Rinde, rinde rinde que da gusto. La preferida en toda Colombia. Bueno, ¿cómo estamos? Primero que todo recordemos cómo fue la jornada de rendidores del domingo pasado del sábado pasado. Ya. Para Chico Deportivo Cali rendió la harina de trigo haz de oro. Exacto. Para Chico Deportivo Cali Fran Pacheco del Chico le ha rendido a ese muchacho ahí. Para América la equidad Carlos Preciado del América. América con la suplencia, ¿no? Sí. Medellín Quindío Juan Esteban Ortiz El hermano de Ganiza del Medellín y Santa Fe Envigado Dorlan Pavoma No lo conocía porque es que Envigado trajo varios jugadores nuevos, ¿no? También trajo varios jugadores nuevos ¿Y cómo está la clasificación? El acumulado de Harinera del Valle Allí hubo cambio ¿Por qué? Picó en punta Miguel Caneo tiene 70 Pero no lo veo aquí la figura fue Fran Pacheco y resulta que Pero fíjense tiene 70 puntos Miguel Caneo en el partido anterior Miguel Caneo 70 puntos Estaban en un mano a mano con la champeta Velázquez Claro que Caneo sigue y tiene todavía dos partidos, ¿no? Exacto Tengo noticias de Caneo ¿Para dónde se va? Tengo la noticia de que Miguel Caneo y Sergio Herrera fueron dos jugadores que pidió sí o sí Hernán Darío Gómez para Santa Fe Ah Miguel Caneo Miguel Caneo y Sergio Herrera Sobre Caneo Santa Fe había hecho hace cerca de un mes cuando había arreglado con Bolillo porque lo de Bolillo no es de hoy lo de Bolillo lleva dos meses arreglado con Independiente Santa Fe yo lo sabía todo el país Era un secreto a voces Era un secreto a voces ya muy mal manejada por parte de la directiva con Caneo con Caneo también lo quería Millonarios si el Deportivo Cali fue contundente a Millonarios si nos trae la plata puede traer una valija puede traer una canasta aquí encima se lo vendemos si no fiado nada a López y hacen bien bueno lo cierto entonces es que Sergio Herrera no sigue en el Deportivo Cali no no Herrera no sigue en el Deportivo Cali hola que hay de cierto aunque estamos en la sección de Harinera que Juan José Pelay va para el Cali pues ese es un rumor un run run que hay pero se cae para arriba Juan José no pero se cae para arriba y no solamente cae para arriba sino que él había dicho que se retiraba porque ya tenía muchos años encima cosa que no que no creo que la tensión que los nervios que el estrés ¿le parece conocido eso de que me retiro porque estoy cansado ya estoy viejo ya eso lo he escuchado ya varias veces pero no pero es que ¿cuántos años tiene Juan José? Juan José no es un tipo que pase la barrera de los 50 para estar diciendo que está cansado Marca el 5 si Hugo Pelay Marca el 5 bueno no Hernán Hernán Marca ya cerca del 7 pero no creo pues además con 50 si tuviese 50 años está entero el señor el señor Luis Aragonés acaba de salir campeón de la Eurocopa con 70 arandelas 70 años y él dijo y los técnicos no son buenos porque sean viejos o jóvenes son buenos per se por sí mismos como los periodistas como los jugadores de fútbol ahora él él lo planteó en Medellín públicamente pero también se lo dijo algunos amigos en privado si no clasifico con el Medellín me voy del Medellín y del fútbol ya bueno y ahora resulta que en Cali están diciendo que va para el Deportivo Cali bueno entonces Miguel Caneo 70 Iván Velásquez 60 el único el único que podría llegar a los 70 siendo la figura de los dos partidos que quedan es Víctor Cortés que tiene en cuenta lo veo complicado que le ha ido muy bien en el América que ha tomado un segundo aire en el América porque el Kuro ha sido buen jugador pero la verdad la verdad en el América ha sido importantísimo harina de trigo de oros es mi preferida y la vuelta también harina de trigo de oros rinde rinde y rinde que da gusto Julián Baracaldo para ir cerrando nuestra sección de correos dice me parece extraño muy injusto con las personas que tienen pensado en ir al Partido Real Madrid de Santa Fe aparte de tener que pagar el abuso de tubuletas tienen que aguantar un aumento en el costo que de por sí ya es bastante eso ha sido terrible manejo terrible 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 en el tema es el tema de tubuletas terrible terrible ¿qué ha pasado ahí? no pues que cobran un sobreprecio grandísimo por venderlo hay que venderlo y entonces que usted tiene pero no es que le lleve la boleta a la casa no es que hay que ir a reclamar o no un cuento que se han inventado con eso de tu boleta que ay María no está funcionando para nada no está funcionando entre otras cosas no sé cómo irá el movimiento de boletería para ese partido yo tenía entendido que las boletas de un millón de pesos ya se habían agotadas se habían agotado pero las otras boletas tenían un movimiento muy lento demasiado lento eso por dos cosas ¿y sabe de qué va a depender el que se mueva un poquitico? ¿de qué? que Santa Fe arranque que la llegada de Bolillo conmocione como puede llegar a conmocionar y que Santa Fe tenga una nómina con uno o dos refuerzos y arranque ganando y jugando bien eso es lo que puede mover el partido porque la gente de Santa Fe terminó muy aburrida la llegada de Bolillo la llegada de Bolillo Gómez constituye un golpe mediático ¿cierto? sí importante que le puede ayudar a ese partido que es el 7 de agosto a las 5 y 30 de la tarde esta semana si no estoy mal mañana hay reprecia sobre esta semana vienen directivos del Real Madrid o viene gente cercana al Real Madrid precisamente con motivo de la promoción de ese partido Brian Trujillo es ridículo que sancione a un jugador por quitarse la camiseta al celebrar un gol se argumenta inmoralidad y falta de respeto a los patrocinadores ¿cómo es posible que estar por encima del INTE? bueno no sé a mí me parece que está bien yo no estoy de acuerdo con el señor Trujillo me parece muy bien que se acabe eso de que se levanta la camiseta muestran cosas ya se había vuelto pues que debajo de la camiseta oficial del club la camiseta llena de bobadas de escrituras de leyendas yo estoy totalmente de acuerdo con la medida así que no estoy de acuerdo con el señor Trujillo además eso no debería ser solo determinación de la Di Mayor y del cuerpo de árbitros de la FIFA sino de los propios clubes porque es que resulta que los clubes venden la camiseta a los patrocinadores a los sponsors llega el momento del gol y el jugador en el momento es la mejor valla que puede tener el sponsor el jugador coge y se levanta la camiseta hasta luego por eso lo prohibieron y yo discrepo del oyente está muy bien y que lo sigan haciendo Kelman Guzmán señores del Pulso por favor ayuden para hacer del Deportivo Cali un equipo de verdad con aspiraciones de título ¿cómo ayudamos? sí, ¿cómo? ¿cómo? presión hay por todo lado ¿no? sí, no presión por todo lado pero es que no estamos con presiones con plata la última Andrés Alcides dice que es peruano que escucha dice ustedes preguntaban ¿por qué a un jugador del Cali le decían el caracho? soy peruano allí se dice mucho esta palabra por no decir carajo que es mal sonante ah, vea que en Perú se dice caracho caracho nos vamos a la pausa en los 60 años de Caracol Radio seguimos en el pulso del fútbol en el pulso del fútbol sin límite como el nuevo Speed Stick 24-7 bueno, sin límite como el nuevo Speed Stick hay que hablar del campeonato de la final de la Copa Mustang que arranca mañana en la ciudad de Cali no hay novedades en la América va con la nómina que ha estado trabajando normalmente me llamaba un oyente y me preguntaba si ese Valdés de la América es Guajiro no no ese muchacho no es Guajiro ese muchacho con la selección Colombia juvenil de Lara creo que es Cartagena de todas formas así es de la cosa jugó en el Real Cartagena en cambio en el equipo del Chico si hay una ausencia Chaca Palacios expulsado en el partido frente al Deportivo Cali Barley Palacios en su lugar Barley es el hermano de él el Chaquita el Chaquita Palacios que estuvo por allá en el fútbol del Oriente ya estuvo por allá en China Corea por allá anduvo ese muchacho el Chaquita Palacios América mandó temblar 45 mil boletas se llenará el Pascual le quiero contar que la información que tengo es que la tribuna occidental ya está totalmente vendida ya y las dos populares están totalmente vendidas tanto norte como sur además que el estadio se va a llenar apenas lógico es una final de campeonato y una final para la hinchada de la América que tiene mucho significado América empataría en número de estrellas a millonarios a 13 13 estrellas va por la 13 pensar que fue ayer año 79 cuando el médico Ochoa consiguió la primera ¿cómo pasa el tiempo? año 79 la primera estrella de la América ¿cómo lo ve? pues hombre yo veo a la América como un equipo muy sólido como un equipo muy fuerte yo diría que parte de la diferencia porque a la hora de la verdad la definición se da por diferencia o no Iván el resultado de Cali el resultado de la diferencia yo creo que parte de allí de lo que América logre sacar como diferencia en Cali América no ha sido un gran local ha tenido problemas en condición de local aquí tengo unos números por donde los tengo por acá números de el campeonato partidos partidos ganados por América 12 en el primer semestre por el Chico 11 ¿ya? el Chico ha tenido un rendimiento del 58.3% en cuanto a los puntos en América 54.1 es decir el rendimiento del Chico ha sido más alto que el rendimiento del América partidos ganados como local del América el América 8 partidos ganados como local el Chico 8 partidos ganados como local igualados igualados como visitante el Chico ganó 3 el América ganó 4 ¿ya? luego tengo a ver tengo 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 puesto en la reclasificación pero son muy parejos en los números son los dos mejores equipos del campeonato sin duda son muy parejos en goles el Chico tiene 39 goles el América 45 goles el equipo más goleador del campeonato el América en goles en contra al América le hicieron 32 al Chico le hicieron 26 como que dice Chico es un equipo más seguro más defensivamente más falido en la parte del fondo ¿ya? ¿qué más le cuento? el goleador es Miguel Caneo con 12 en el Chico y Luis Tejada con 11 el panameño en el cuadro América de Cali Tejada se mantiene se mantiene claro se va a quedar se va a quedar además yo diría que los dos equipos se protegen bien se protegen bien como la protección que usted puede tener con Speed Stick 24-7 que es protección sin límite bueno metámonos un poquitico en las historias que ha dejado la Eurocopa ¿te parece? sí claro o quiere que sigamos con el torneo colombiano porque tengo de la Copa me gustan dos o tres cositas más por ejemplo que Germán Caicedo y Marcos Canchila 12 jugadores el uno del Cali del Huila el otro del América van para la equidad están confirmados como unos jugadores de la equidad y que le preguntaron a Alexis García el técnico de la equidad si le gustaría tener al Leider Preciado y dijo que sí abiertamente que sí que le interesa al Leider Preciado que es un goleador que él lo tendría que le gustaría mucho tener al Leider Preciado no es que un goleador lo quiere tener cualquiera ahora con lo que se gana Leider con lo que maneja la equidad ¿podría llegar ahí? lo veo difícil la pregunta también es si Bolillo va a contar con Leider o no porque Leider no tiene buena relación con ellos pero recuerde que el Bolillo fue el que lo llevó a la selección Colombia al campeonato mundial de Francia y entre otras cosas el Leider fue el único que marcó gol en Francia el que le hizo gol ante Túnez ante Túnez pero yo creo que eso no nos quedó bien oiga Chico estábamos hablando de Chico hace un rato Chico tiene suspendidos también al mexicano Mario García y a Juan Alejandro Maecha que lo van a hacer en primer partido frente a la América esas cifras que se están manejando por ejemplo lo de 2 millones de dólares por Giovanni Moreno lo de tan 2.800 por Caneo me hace pensar que estaba hablando de unas cifras que no sé por qué manejan en el medio Nacional le pidió a Boca Junior 2.500.000 dólares por Zúñiga por Camilo que todavía no está certificado ese tema no yo creo que eso no se va a dar por esa cifra no se va a dar aunque 2 millones en el fútbol argentino no es mucha plata teniendo en cuenta lo que ellos hacen ellos venden a un jugador de tercera por 2 millones de dólares sí pero ellos no compran por 2 millones de dólares bueno negociante sí 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 hoy a las 11 de la mañana se presentó el nuevo cuerpo técnico del Medellín lanzado por Santiago Escobar y por Leónel Álvarez en el equipo rojo a las 11 de la mañana hicieron precisamente esa presentación me llamó la atención la columna de Hernán Peláez el espectador una parte final de Hernán casi nunca se mete a tirarle a nadie dice que si los directivos del Medellín son daltónicos ¿por qué? porque la gente verde pasa a dirigir el equipo sí sí fue muy breve pero muy explícito Peláez sutil muy sutil ¿no? de la forma de él fino sí ¿por qué no llevan uno del corazón del Medellín y tienen que ir siempre a pedirle a los verdes que le presten los técnicos? quizás porque en los verdes hizo escuela la carrera de técnico revise dése cuenta de eso dése cuenta de eso los técnicos es decir los ex jugadores de nacional o gente vinculada nacional ha hecho carrera de técnico si usted se va a mirar eso ha sido parte de la estrategia si usted se ha ido se va a mirar en el caso del Medellín muy pocos casi que por decir que ninguno ¿ya? que hayan sido jugadores del Medellín y que hayan seguido la carrera de técnico en el Medellín sí pero bueno yo simplemente dejo el comentario le hago nombre no Santiago Escobar Pedro Sarmiento Pedro Sarmiento Herrera gente de ahí sí de adentro cuando mencionó la posibilidad que fuera Andario Herrera la hinchada del Medellín protestó y resulta que terminó siendo Santiago Escobar el Sachi Escobar que nunca jugó en el Medellín o sí nunca nunca Sachi nunca jugó en el Nacional jugó en el América jugó en el Junior jugó aquí sí jugó aquí de manera pues que bueno tenemos algo más de Colombia o le voy con noticias Luis Escalada del atero de gimnasia del Grima sería el nuevo refuerzo del Atlético Nacional y llegaría un arquero el arquero suplente de Boca Junior se llama Pablo Migliore Migliore podrían llegar al Atlético Nacional y por otro lado se está confirmando que Juan Fernando Leal sí iría al cuadro Atlético Nacional y que el arquero Leal a Nacional no va para el Pereira no iría a Nacional es la información que hay y Brainer Castillo va a jugar con el Deportes Tolima el segundo torneo Leal con Nacional con Nacional bueno 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 a ver el Manchester y Madrid mantendrán un nuevo pulso por el colombiano Falcao titula hoy el diario Sport de Barcelona uy pero que honor para Falcao las dos sociedades más importantes en el fútbol del mundo claro disputándolo como se están peleando a Ronaldo Cristiano lo están poniendo en ese plano sí 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 pero yo sigo leyendo la prensa argentina y no encuentro por ninguna parte que hablen del tema Falcao García para River es un tema que está manejando en Barcelona ni siquiera en la prensa de madrileña solamente en la prensa catalana se maneja eso ¿y por qué? no tengo ni idea aquí le hemos tirado el teléfono y hemos buscado Lalo me dijo que había buscado por todas partes al empresario a Néstor Siburi el hijo del famoso Omar Néstor Omar Siburi no la pude encontrar no la pude encontrar ya ¿se dio cuenta de lo que pasó en el avión de regreso de la Eurocopa del equipo de España? no que chuparon y bebieron como locos me imagino que sí y cuando uno se toma tres ya comienza a cantar y los muchachos comenzaron a cantar que el viejo no se va que el viejo no se va con los directivos a bordo y si se va que no nos vuelvan a llamar ese tema ese tema está complicado pero hay una reflexión que hacía hoy un periodista llamado Alfredo Relaño del diario Vaz y me llamó la atención dijo cuando terminó el mundial Luis dijo que se iba y se quedó cuando todos queríamos que se fuera ahora cuando termina la Eurocopa y todos queremos que se quede él se va cerco detrás de todo está el Real Madrid ¿sí? ah sí claro la Casa Blanca Fernando Hierro moviendo los hielos para llevar a Vicento del Bosque a ver si pueden meter lo que sí está claro es que la agresión española no tienen entrada Raúl y Guti que no lo van porque eso sería desarmar el ajedrez usted que es un ratón de periódico que le encanta mirar periódicos eh ha leído y libros y estudiar de fútbol también eso hay que estudiarlo esto no es pues sentarse a hablar bobadas sino que hay que estudiar ya bueno ¿usted ha leído alguna declaración de Raúl? sí ¿qué dijo Raúl después de esto? no 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 ha dicho una sola palabra está en vacaciones ah entonces no ha dado declaraciones no no ha dado declaraciones no creo que a la gente le interese mucho lo que diga Raúl hoy pero la hincha del real sí sí pero es quien es un referente del real bueno Scolari le pidió a Abramovich al ruso de la mandarina sí que por favor rescataran a Ronaldinho ya Ronaldinho jugó en Venezuela lució 4 o 5 kilos de más dio una declaración a un programa que llama Fantástico de TVO Globo dijo que sí evidentemente él se tenía que ir del Barcelona que él quería jugar donde fuera y no adelantó nada sobre su futuro pero está claro que él tiene una oferta al Manchester City que es buena pero a él no le gusta el equipo no le ve posibilidades de hacer nada importante ¿a él le gustaría el Manchester United? a él le gustaría ir al Chelsea pero para volver al Chelsea tiene que ponerse en forma porque es que Fofinho no puede jugar así en ninguna parte que era ese jugador que nos encantaba el Chelsea confirmó a Deco 10 millones de euros muy barato me parece si está andando por Cristiano Ronaldo 80 y pico me parece muy barato muy barato claro la edad y todo pero le hago otra comparación fíjense con las cosas del fútbol ya el medio campo de la selección española tiene tiene Xavi Iniesta ¿no es cierto? dos jugadores que son del Barcelona el otro jugador del Barcelona era Deco nada menos y el otro era Yaya Turé que es un Sena como ese medio campo no rindió increíble increíble ¿no? y se tuvo que ir al técnico y se tuvo que ir al técnico que fue el técnico ya hay reemplazo para el Faro ¿cómo le ha ido? ya empezó a trabajar el Guardiola ¿no? ¿o no? sí, sí no, está ahí montando el equipo pero tiene problemas todavía no han podido definir el atacante central que es una de Bayor y le ofrecieron le ofrecieron a la Juventus un trueque les dan a Eto pero se traen a Treseguet Guardiola tiene la bendición de Cripp Guardiola tiene la bendición de todo el entorno culé es de la casa de la casa ¿no? y de los holandeses y tiene la bendición de los jugadores como Xavi como Iniesta porque los vio y es referente claro ahora falta ver qué tipo de extranjero va a tener y si los extranjeros le van a caminar ahora él es entre comillas un romántico del fútbol un filósofo del fútbol es un lírico un lírico un lírico bueno pero lo que acaba de pasar con España es la posibilidad de ser lírico ¿no? ahora la posibilidad de ser lírico le sirve a uno cuando gana de resto no le contaba que Garnero Madelón o Astrada son los reemplazos de Alfaro en Arsenal y le tengo un tema de Seth Blatter bien interesante ¿qué pasó con el presidente de la FIFA? el presidente de la FIFA va este domingo a Sudáfrica la prensa hoy habló del tema bueno Blatter comenzó a mencionar un plan B quiere decir que si lo está comenzando a pensar la FIFA el tema leí en Clarín un exjugador no recuerdo en ese momento dice que la situación social es muy complicada en Sudáfrica que hay más de 20 mil refugiados de toda África allá que a los inmigrantes lo están persiguiendo que están ajaltando en las calles el tema social está muy complicado y si hay un plan B es que ya ¿sabe cuál es el plan B? ¿cuál? España y Portugal que en dos años se montan un mundial ¿qué es lo de estadios? claro económicamente no tienen problema ahí no me retiro yo usted está hablando ahora de los técnicos que anuncian retiros por favor en los 60 años de Caracol Radio regresa el pulso del fútbol con tenis Croydon los originales la sección para los conocedores con mucha cancha tenemos que hacer una pregunta ¿no? si hay que hacer la pregunta el día el nombre de los ganadores bueno ganadores que escogió la gente de Croydon en este concurso que no las cogemos uno a otro las coge directo ante el patrocinador claro Jairo Arturo Rojas Claudia Rojas y Jaime Kergulén estas personas que han sido los ganadores van a recibir en los próximos días el premio de Croydon usted puede participar en este concurso muy fácil enviando un email a Croydon porque hay que mandar los emails a Croydon y el correo la dirección es concurso arroba croydon punto con punto co ¿ya? y simple y llanamente mandan la respuesta a esta pregunta ¿cuántas estrellas tiene América de Cali? facilísimo es que trata de que todo el mundo escriba que todo el mundo gane que todo el mundo gane de eso se trata recuerde Croydon 70 años marcando el paso identifíquelos Iván por el sellito azul de Croydon en la parte posterior de toda la vida y por la banderita azul y roja en el costado recuerde Croydon los originales Croydon los zapatos con mucha cancha para estar en la jugada exige los originales exige Tennis Croydon 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 Tennis Croydon los originales bueno señor tengo dos de Brasil muy buenas ¿qué le pasó? resulta que por fin se va Eurico Eurico Miranda no hay dictador que aguante más allá de lo que es Vasco de la Gama Vasco de la Gama se va llega Roberto Dinamita histórico histórico de Vasco y dos medidas va a tomar Roberto Dinamita la primera va a mandar quitar la estatua que tiene Romario en la entrada ¿y por qué? porque tiene bronca por celos sí hombre va a mandar quitar la estatua de Romario celos malditos celos dice una canción por ahí me dice Ernesto y la segunda va a recuperar la camiseta número 11 porque la camiseta número 11 la sacaron de Vasco de la Gama por Romario por Romario entonces Roberto Dinamita dice no no aquí no esto no es así usted espera la reacción del chiquiño de Obaixiño sí exacto esa es la primera la segunda que le tengo a Brasil es que Palmeiras definió construir un estadio se va a llamar el arena multiuso Palestra Italia usted sabe que Palmeiras en su inicio era Palestra Italia va a reemplazar a Parque Antártica tendrá capacidad para 55 mil personas y será un estadio de Sao Paulo para la Copa del Mundo del 2014 en Sao Paulo ¿cuánto estadio en Sao Paulo? ¿eh? todos imagínese y feos y malos porque Morumbí no es bonito porque Parque Antártica no es bonito porque Parque San George no es bonito ninguno en el estadio ahora claro que es la ciudad más grande de Sudamérica y una de las más grandes de este mundo además una de las más feas es horrible hablando de hablando de brasileros ¿ya? desde 1997 a la fecha han sido 10 los conjuntos de Brasil que disputaron una final de la Copa Santander Libertadores hablemos de la Copa Santander va mañana tenemos mañana y juega la gran figura 7.50 de la noche es fluminense y juega la gran figura confirmado la estrella de Fluminense ¿sí? sí, sí bueno le voy a contar primero los equipos que han sido finalistas en el 97 Cruzeiro 98 Vasco La Gama 99 Palmeiras 2000 Palmeiras 2002 Sao Caetano 2003 Santos 2005 Sao Paulo 2006 Internacional y 2007 Gremio de Brasil han sido los equipos de ese país que han jugado final de Copa Libertadores de América desde 1997 ¿ya? Fluminense que va con todo ah y hay un problemita ¿no? el arquero ecuatoriano José Francisco Ceballos no ha entrenado con la liga deportiva ha tenido problemas físicos pero aseguran que será en el partido de mañana que será a las 7.50 Fluminense literalmente Fox ¿no? ¿quién pita? Héctor Valdasi Valdasi va a transmitir Fox y vamos a hacer en Caracol con el grupo Unión Radio vamos a hacer la final de la Copa Libertadores de América a través de W Estadio en Colombia y para todos los países del circuito del grupo Unión Radio y WFM en Colombia bueno 35 millones de euros ofreció el Chelsea Roman Abramovich por Rubiño ¿a ese tipo no les investigan la plata? ¿el ruso la mandarina? ¿el tipo le tienen que investigar la plata? es una de las 3 o 4 petroleras más grandes del mundo no tiene problema es dueño de negocios de Sin pertenece a uno de los 18 bimillonarios de la historia está en el grupo de Ford entre los 100 tipos 100 tipos más ricos del mundo hay 18 rusos y uno de ellos es Abramovich imagínate muchos de nosotros a esta hora gaseosa y pan estoy hablando de eso no le diga eso a la gente que usted no ve de gaseosa y pan el Mander un sueco 12 millones de euros va para el Bolton Liumber otro sueco se retira de la selección de ese país ese es el modelo sí, sí es el de los calzoncillos exacto es el modelo el muchacho de Dolce y Gabbana es Dolce y Gabbana sí oiga usted conoció este nombre Rodrigo Quenton no, no sé quién es tenía la mayoría fue oficializado como nuevo entrenador de Costa Rica lo que descarta la posibilidad que había tenido Luis Fernando Suárez en ese equipo ¿no? y también Bolillo ¿no? sí sale Rodrigo Quenton es el hombre en el pulso del fútbol las noticias deportivas con la promoción Amigos por Millones de Águila si gana uno ganan todos hombre hay un tema que me parece bien interesante y que se lo vamos a contar a toda la gente resulta que terminada la copa del mundo Lilian Turán el defensor veterano 37 años 36, 37 años se presentó al Paris Saint Germain que lo quería contratar el Barcelona le dijo si bien pueda negocio y nosotros no contamos más con usted se presentó a exámenes médicos y resulta que Lilian Turán salió con una hipertrofia cardíaca tema grave después de tanto tiempo después de tanto tiempo entonces ahora hay el tema de que pues el equipo de Paris Saint Germain no lo va a contratar y entonces le preguntaron a los médicos del Barcelona ustedes sabían si nosotros sabíamos entonces la pregunta es como puede ser que un jugador que tiene una hipertrofia cardíaca haya jugado en la Juventus y en el Barcelona y en la selección francesa y nunca los médicos le han dicho para eso es un peligro jugar al fútbol increíble increíble tiene un crecimiento desmesurado del corazón duro ahora no es el primer atleta que escucho que sufre de eso no es el primer atleta que he escuchado pero es muy peligroso de todas maneras en el Barcelona si sabíamos pero no lo consideramos que tuviera peligro para la práctica activa en el Paris Saint Germain se dieron no así no puede y él dijo si esto me sale confirmado yo me retiro si no sabía no le habían dicho no pues si él dice que no le han dicho a la gente hay que creerle si pero es gravísimo ya se acuerda de Mehmet Aurelio uno morenito que jugaba en la selección de turcos si un brasileño si si había dos brasileros en la misma posición de volante de marca Sena el de España y Mehmet Aurelio que marcó a Balak personal hombre en la zona durante el campeonato del mundo pues ese jugador va para la coruña va para la coruña oiga Pepe finalmente usted lo confirmó como brasileño Pepe nació en Brasil el de Portugal nació en Brasil zaguero central que quedó en la selección ideal en la selección ideal Pepe Pepe buen jugador y Pepe rapidísimo y es que Pepe no apriete no 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 y Pepe hubo un histórico en el Santos recuerden claro era el puntero izquierdo que acompañaba nada menos que a Pelé y le pegaba durísimo Pepe durísimo muy bien el Atlético de Madrid ficha a otro jugador que sube en la Eurocopa Uvyaluzi un defensa central de la selección checa bastante bueno bastante muy bueno Ferguson el técnico del Manchester United citó yo le había contado ayer a Ronaldo Cristiano para comenzar a arreglar el tema un incidente Ronaldo Cristiano está en Cerdeña en una playa está con su novia que es un bombonzazo tiene unas piernas esa mujer no solamente piernas no solamente piernas tiene de todo pero terminó a los eh llamémoslo así a los madrazos y con gestos contra los paparazzi así claro Ronaldo Cristiano no no pero lo perseguían a él o a ella pues yo creo que perseguían la pareja a ver si de pronto la pareja se desbocaba en la playa ya ya hubiera sido una buena nota la muchacha es modelo ¿no? muy linda Nereida se llama le mandé otra vez a Hernán unas fotografías que algún aficionado y oyente del pulso muy linda tuvo a bien mandarnos a nosotros y a Hernán le encanta todas las fotos ¿no? Ferguson por favor quiere a Berbatov del Tottenham y quiere acuntelar el delantero del Ajax eso es lo que quiere Alec Ferguson para para mover un poquitico al cuadro Manchester ¿y qué ha pasado en Italia después del fracaso del Auro? que ya llegó Marcello Lippi como nuevo técnico ¿otra vez no? otra vez Marcello Lippi Marcello Lippi y que nosotros nos vamos ¿y Don Adoni qué? Don Adoni no ¿se fue? por una pena máxima me sacaron ya pero no tenía empatía no le querían no lo creían muy bien nos vamos señores y señores hasta mañana